Ahí está, esto es la zona del Luque. Me parece que todo lo que estamos mostrando son zonas peligrosas. Casi ninguna es una zona donde voy a decir, ah sí, voy a pasar. Todas zonas peligrosas. Bueno, estamos en contacto con el señor Blasosa, él es el director de la Policía Municipal de Tránsito, justamente para que nos diga cuáles son estos puntos críticos en nuestra ciudad capital que hay que evitar. Director, buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, con esta lluvia, ¿qué nos preocupa a todos? Muy preocupante y toda la ciudad está en situación crítica en este momento. Hay cruces que son históricos que hay que evitar, ¿cuáles son esos? Totalmente, lo que hay que evitarlo es salir en estas condiciones y si uno ya salió y hacerse a un costado, a un lugar seguro y esperar, porque todas las calles están inundadas en estas condiciones. Los puntos críticos de siempre son, venía Fernando, la Mora y la Victoria, y una cuadra más adelante también. Avenida Fernando y Bartolomé en las casas. General Santo y San Antonio. Artiga y Venezuela. O sea, ya la Ibollani. Esos son los emblemáticos y hay otros sitios más. Pero en este estado de costas, toda la ciudad está en situación crítica. Claro, veíamos nosotros toda la zona de Abelino Martínez, Abalacue, que ya no son Asunción en algunos puntos, pero que confluyen finalmente hacia la zona de Asunción y todos los que se quieren trasladar hasta la capital pasan por esas zonas, ¿verdad? Todo el área metropolitana, en esas condiciones, está en situación crítica. Sí, bueno, entonces la recomendación, no salir directamente. No salir, no salir directamente, no salir, evitar salir y si es que uno ya está en la calle, hacerse a un lado en un sitio seguro y esperar, esperar que pase, que calme todo. Correcto, ¿en algún momento van a salir agentes de tránsito para de alguna forma ayudar a la circulación? ¿Van a esperar que amaine un poco esta lluvia? Sí, todas las grubas activas están presas para entrar en acción y auxiliar a eventuales conductores que tengan dificultades en el tránsito. Eso es clásico, que nosotros hacemos el acompañamiento, o sea, el salvataje de los conductores que están en situación crítica en algún momento y que recibamos el reporte sobre todas las cosas. Director, gracias por su tiempo, muy amable. A la hora, Néstor. Bueno, vamos a ver qué es lo que está recomendando la Municipalidad Asunción. Atención, dice, registramos una serie de hundimientos en calles de la ciudad. Ya estamos coordinando con la ESAD para reparar en la brevedad posible. Rogamos extremar precauciones en las zonas. Aquí está la lista. Teniente Eladio Benítez entre Víctor Hugo y López de Vega. Este es el primer tuit. Esto continúa. Vamos a ver un poquitito más abajo, porque es una cantidad de calles la que la Municipalidad está alertando. General Delgado, casi Sacramento. Denis Roa, casi 4 de julio. Urda Pilleta, casi Prócer Llegros. Pacurí y Caguazú. Doctor Peña, casi Augusto Roa Bastos. San Rafael, casi Migone, dice Don Icone. Sí, Migone. Marcelino Pérez, casi ingeniero agrónomo. Fernando Bertoni. ¿Hundimientos en esa zona? Ojo, ojo. Eviten pasar por estos lugares, por favor. Eviten salir, eviten moverse, porque está peligroso salir a las calles de toda la área metropolitana y transitar tanto en automóviles como en motocicletas. Avisen nomás a su trabajo que van a llegar más tarde, porque va a haber tolerancia, obviamente. Miren lo que está pasando. Hay gente que pone su vida en riesgo por intentar llegar a algún lugar y pueden perder hasta su elemento de movilidad. El director de vialidad, el ingeniero Edgardo Gómez, está en comunicación con nosotros. Don Edgardo, buen día. Sí, buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo encuentran la situación ante esta lluvia que en las imágenes vemos que hay mucho peligro? Así mismo, es durante esta jornada de lluvia que ya empezó en los días anteriores. Nosotros reportamos varios hundimientos en la ciudad, por eso es que estamos comunicando a la ciudadanía los puntos más afectados para que se tenga cuidado. Ya, entre los puntos afectados, ¿es solamente lo que estábamos viendo en pantalla? ¿Ustedes no descartan que existan otras zonas que no están siendo reportadas también? No, 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 claro. Esos son los que tenemos reportados y ya fueron señalizados. Nosotros no descartamos que haya más, sobre todo que ahora sigue la lluvia y podrían aparecer más. Ahora, ¿estos hundimientos se dan por trabajos de la SAP o ya por el mal estado directamente en las que se encuentran las calles? No, y mira, son varios factores. No es exclusivamente el trabajo de la SAP, son varios factores. Son ya cañerías obsoletas en algunos casos, en otros casos son... ...cañerías que están siendo sobrepasadas en su capacidad, porque como bien sabemos hay conexiones fluviales que están conectadas al sistema de salud y racal, entonces hace que colapse. Por eso son varias las causas. Ya, ¿recibieron algunos reportes de accidentes ya o gente que se hundió en alguna zona? No, no, no. Reporte de accidentes todavía no tuvimos. Bueno, lo único que queda en este caso a la dirección de viabilidad es recomendar a la gente no salir. No hay otro trabajo que estén realizando a estas horas. Ya es un poco imposible, director, en medio de toda esta lluvia. Sí, nosotros estamos recurriendo ahora a señalizar y a marcar los puntos afectados. Afectados, ¿verdad? Ni bien nos dé el tiempo, nosotros vamos a ir reparando. Ya tenemos un plan de acción con el SAP, ya tenemos comunicación con ellos, ya estamos coordinando y vamos a encargar los trabajos ni bien nos posibilite el tiempo. ¿Algo más que quiera agregar, señor Gómez? Yo creo que nada, ¿verdad? Pedirle a la ciudadanía también que nos ayude, que reporte, si es que tiene algún caso de reporte a través de las redes sociales, y nosotros enseguida vamos a tomar medidas sobre el caso. ¿Hay alguna roba en Twitter en especial, específicamente en lo que tiene que ver con la cuestión vial para que la gente le escriba directamente? Sí, nuestro Twitter es Vialidad Azul. Vialidad Azul. En nuestro caso, en el Twitter de la municipalidad, sí.